Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más. Estamos en otro vídeo de Captain Shubes at 0. Bueno, tendría que aparecer aquí el juego, pero está cargando, así que mientras carga voy haciendo la presentación, vamos viendo el tema de los saludos y demás. Primero los saludos, luego os explico de qué va el vídeo, así que vamos para allá. Este es el último vídeo que he subido y de aquí es donde cogeré los saludos, como siempre. Bueno, como siempre, William Beledros, muchas gracias por tu comentario, por tus consejos, muy interesantes. ¿Y qué más decirte? Bueno, sé quién es Shizuke Gamer, bueno, lo sé de seguirle en YouTube y bueno, que sube el mismo contenido que yo, entonces bueno, le conozco, no en persona, pero sí mediante la comunidad, por así decirlo. Kevin Miranda, muchas gracias por tu comentario. Doni, muchas gracias por tu comentario. Fabián, muchas gracias por tu comentario. Vamos a seguir. Aran Gamer, muchas gracias por tu comentario. Pues Like, muchas gracias por tu comentario. Bueno, Like 1, 2, 3. Luis El Crack, muchas gracias por tu comentario. Face Juan, muchas gracias por tu comentario. Han sido poquitos, también lleva el vídeo poquito tiempo, así que bueno. Bueno, si alguien más pone comentarios, pues en el siguiente vídeo traeré, si me doy cuenta de ello. Si se me escapa alguno, lo siento mucho, porque como acabo de decir, a veces se me va y no contesto a todo, no veo las notificaciones, ya sabéis que YouTube va como quiere. Y entre que YouTube va como quiere y yo soy un despistado enorme, pues una mala combinación. Tengo pendiente contestaros a los comentarios, llevaré un mes sin contestar ningún comentario. Así que bueno, cuando pueda me pongo y contesto a todos los comentarios. Y nada más que decir por aquí, vamos al tema del vídeo. Voy a cambiar la pantalla, vamos a quitar esto. Perfecto. ¿De qué va a ir el vídeo de hoy? Pues el vídeo de hoy va a ir de las nuevas cartas de apoyo. No he traído ningún vídeo de esto, si no me equivoco, igual la lío, pero creo que no he traído ningún vídeo de esto. Sé que en alguno las he nombrado, pero nunca he explicado lo que son y cómo se utilizan y si son rentables o no. Y básicamente es lo que vamos a ver aquí. Vamos a ver si son rentables o no, vamos a ver cómo se consiguen, vamos a ver cómo subirlas y todas esas cositas. Bien, el juego se me ha congelado porque le ha dado la gana. Vale, ahora ya está. No sé por qué me hace el click donde no es. Dejadme mirar una cosita. Bueno, voy a quitar esto. Me molesta mucho cuando pasan cosas que no deberían de pasar. Y voy a cerrar y abrir otra vez el juego y ya está, solucionado. Voy a poner, vamos a dejar la pantalla. Vamos a poner esto aquí. Y vamos a ver si ahora quiere reaccionar el juego. Bien, ahora ya hace click donde yo hago click. Perfecto. Y bueno, eso. Vamos a ver las cartas estas nuevas de apoyo. Vamos a ver cómo funcionan. Vamos a ver si son rentables o no. Cuando son rentables y cuando no. Si es que hay algún momento en el que no son rentables. Y aparte de eso, pues dónde conseguirlas, etc. Todo esto es en base a lo que yo he conseguido recopilar la información y en lo que me he fijado. Quiero decir que hay otros vídeos en YouTube, a lo mejor, donde se las explican mejor o os dan más datos. Y eso está perfecto. Buscar más información y cuanta más tengáis, pues mejor. Lo que yo digo, no creo que esté erróneo. O sea, no creo que sea erróneo, pero puede ser. Por ejemplo, su funcionamiento puede ser erróneo o incompleto. Bueno, más que erróneo será incompleto. ¿Por qué erróneo o no? Porque lo que voy a decir es cierto. Está comprobado. Bien. Bueno, vamos a formación de equipo. Vamos a empezar por aquí. Y pam, pam, pam. Vamos a poner el equipo principal. Por poner alguno. Vamos aquí. Pues aquí está. La potencia de los vínculos. Estos numeritos, estas cositas tan guapas de aquí. Se consiguen con las nuevas cartas de apoyo. Que me las he pasado olímpicamente. Que son, pues, estas cartitas. Potencia de los vínculos. Donde ponga esto, potencia de los vínculos. Son las que dan estos numeritos. Bien. ¿Qué son estos numeritos? Pues estos numeritos, en principio, afectan solo a las cartas especiales de vínculo. Que son estas. Que ponen vínculo. Y, bueno, algo. Una descripción, etc. En las que ponen vínculo. Para el resto de cartas, en principio, no afectarían. Y para el resto de jugadores, o el resto de cosas, en principio, no afectarían. Repito, esto es según los datos que yo he recolectado. También he escuchado por ahí. O he leído que cuanto más tengas de aquí, por ejemplo, un remate. Mayor sea el numerito, más remate va a tener todo tu equipo. Pero si eso pasa, pues la diferencia debe ser muy poca. Porque yo no he visto gran diferencia en poner aquí 18 o poner, por ejemplo, 12. Entonces, bueno, no he visto diferencia, quitando, lo dicho, el tema de la carta de vínculo. Así que lo que yo voy a decir es que estos numeritos simplemente afectan las cartas de vínculo. A estas cartitas tan bonitas. Dicho esto, aparte del numerito, ¿qué más aportan estas cartas? Pues aportan unas estadísticas bastante buenas, bastante altas, de 7.200. Bueno, tengo que mantener para que aparezcan las cositas aquí. Que es 1.200 en cada una. Esto es subir a tope, por cierto. Subirlas es fácil porque puedes comprar varias. Entonces las vas encadenando para subir y ya está. Y luego subir el límite también son fáciles porque son 100 fragmentos que vamos a ver ahora. 100 materiales que se consiguen baratos en la tienda. Aparte de esto, aparte de las estadísticas, cada carta te da, dependiendo del tipo de carta. Ya sea de remate, vamos a cerrar esto. De remate, aquí tengo una de regate. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí tenemos intercepción y pase. La de pase, la intercepción. Por aquí tenemos la de bloqueo. Tenemos también otra de entrada. Y al portero le tengo puesta la de blocaje y puñetazo. Pues dependiendo en la que sea, te da un 10% en lo que te ponga aquí. En remate, en regate, en pase, etc. En este caso, pues este es potencia de los vínculos de remate. Por lo tanto da un 10% a las habilidades de remate en un duelo. Y luego el resto de la descripción es que da más 1 a las cartas de apoyo vínculo. Alcanzar un número determinado activa la capacidad de apoyo de las cartas de vínculo. Que en este caso, pues te da más 1 por la carta de vínculo. Más 1 y más 1. Como máximo cada una te da un más 3. Por lo tanto necesitarías unas 4 cartas de estas para subir el remate a tope. O sea, bueno, las cartas de vínculo a tope. Vamos a ver eso ahora. Pero bueno, quedaros con eso. Dan 7200 en global. 1200 cada característica. Y un 10% de la habilidad del tipo que sea. Y luego esto del remate. Que vamos a ver ahora para qué es. Pues esos numeritos son para estas cartas. Las cartas de vínculo. De momento solo han salido 2 y han sido en eventos. El evento anterior. Que ha sido de Hyuga o algo así. Bueno, no lo sé. El evento anterior. Y el evento que hay ahora. Que en este caso, pues te da una de bloqueo. O de bloqueo. Vamos a ver la de remate. Que es la que tengo a tope. Pues la de remate te da 15.000 en el global. 2500 cada una. Y un 25 en remate. En el caso de la de bloqueo. También te da 2500. Y un 25 en bloqueo. Vamos a ir aquí. Aquí. Bloqueo. Aparte de estas características. Donde viene lo fuerte de estas cartas. Es en esto. Si tenéis 4 vínculos. 8 vínculos. 10 vínculos. Que esto de los vínculos son estos numeritos. Estos numeritos. Si aquí tenéis 4, 8 o 10. Y para conseguir 10. Necesitáis 4 cartas de estas. 4 cartas. Porque cada una te da un 3. Recordemos. 1, 2, 3. Por lo tanto, con 3 a tope tendríamos 9. Y con otra carta, sin falta de que esté a tope, ya tendríamos el 10. Y por lo tanto, tendríamos el 100% de las características de esta carta. ¿Y cuáles son estas? Pues te sube un 25 en cada nivel que hagas. Un 25 el tipo de carta que es. En este caso remate. Pues al tener 4 vínculos, te sube un 25 la habilidad de remate. Con otros 4 vínculos, te sube otro 25. O sea, serían 8. Y luego con 2 más, al llegar al 10, te sube otro 25. Por lo tanto, si sumamos todo, esta carta de apoyo, te sube el 100% tu habilidad de remate. Al jugador al que se lo pongas, te sube el 100% su habilidad de remate. Y 15.000 de apoyo. 15.000 de numeritos. Y me parece una barbaridad. Básicamente, me parece una pasada de cartas. Lo malo es que solo hay una. Una de remate y una de bloqueo. De bloqueaje, como queréis decirlo. Entonces, ponerla a jugadores que necesitéis. Bueno, jugadores que vayan a marcar goles. Por ejemplo, en este caso, yo no se le he puesto a Hyuga. Porque al tener su habilidad que bloquea las habilidades del contrario, no me haría falta un poder de habilidad tan grande. Pero, por ejemplo, en el caso de Nita, sí. Porque, bueno, Nita tiene menos poder de habilidad. Y, por lo tanto, al aumentar aquí, pues me viene perfecto. Creo que más o menos he entendido. Esto te da 1.200 en cada una. 7.200 en global. Y un 10% del tipo de habilidad. Y aparte de eso, te da esto de la potencia. Que sirve para subir estas cartas especiales de vínculo. La de remate. Y, en este caso, la de bloqueo. En el caso de bloqueo, yo al tener... ¿Cuántos vínculos tengo? En el caso del bloqueo, al tener solo 6 vínculos, tan solo se me activaría el primer nivel. Se me activaría el de 4. El de 8 todavía no se me activa. Y el de 10, por supuesto, que tampoco. Por lo tanto, esta carta a mí, simplemente me funcionaría al 50%. Tengo que subir más esto y más esto. Estoy esperando a que acabe el evento. Para coger las recompensas del evento. Y con eso, pues, subir las cartas. Bien, estas cartas, ¿dónde se compran? Las cartas normales. Bueno, las normales. Estas, las de potencia. Las de vínculo. Estas, simplemente han salido en eventos. Es posible que en un futuro salgan también fuera de eventos. De momento, no. Las de potencia de vínculo se consiguen en la tienda, en el mercado. Bueno, aparte de que en los eventos puedas conseguir o no, vamos a ir al tema del mercado. Y en el mercado hay varios sitios donde se pueden conseguir. Creo que esto ya lo habíamos visto en un vídeo, pero bueno. Lo vemos otra vez. Vamos allá. El primer sitio, si esto quiere cargar, es fragmento de insignia. Aquí puedes conseguir todas. La de remate, pase, intercepción, regate, entrada, bloqueo, blocaje y puñetazo y contraataque. Y aparte de eso, puedes conseguir los materiales que te hacen falta para subir las cartas. Este es un sitio. Fragmento de insignia. Luego tenemos otro... No, aquí no. Perdón, perdón, perdón. Aquí tampoco. En ficha de liga no tampoco. Ficha de crecimiento. En ficha de crecimiento tenemos el otro. En ficha de crecimiento tenemos también el remate. Bueno, lo mismo. El mismo mercado, pero con la moneda de aquí. Y también aquí abajo, pues los materiales. Luego, en fragmento de habilidad tenemos más de lo mismo. Lo mismo con sus materiales. Y en medallas diarias tenemos más de lo mismo. Lo mismo con sus respectivos materiales. Y ya estaría. Porque esto, pedazo de recuerdos, nada. Registro de retos, nada. Y equipación, por supuesto que nada. Por lo tanto, es medalla diaria. Fragmento de habilidad. Ficha de crecimiento. Bueno, vamos a ver. Medalla diaria. Fragmento de habilidad. Ficha de crecimiento. Y arriba de todo, fragmento de insignia. Creo que no me dejo ninguna otra. Porque insignia es otra partida o no. Memoria de jugador tampoco. Perfecto. Los fragmentos de insignia se consiguen intercambiando insignias de los personajes. Fragmentos de esos. Y te dan estos polvos. Esto lo hacéis yendo aquí a la pestaña de otros. Yendo al tema de lista de artículos, si no me equivoco. Y aquí en insignias podéis vender las insignias que no necesitéis. Por ejemplo, yo puedo vender estas cinco. Y aquí abajo, veis que me darían por cada una. Pues me dan esto. Si vendo las cinco, pues me darían 50. Hay algunas de evento que cuestan más. O sea, que te dan más. Te dan 100. Creo que no tengo ninguna de estas especiales para poder enseñaroslo. Pero, bueno. Mira, aquí tengo. ¿Veis? Por ejemplo, este en lugar de 10, cada una me da 100. Si las vendo todas, me dan 3000. Bueno. Esto, si tenéis por ahí insignias que no necesitéis, pues las podéis vender. O también podéis conseguir en historias secundarias, insignias. Por conseguirlas. Y luego las intercambiáis aquí. O algún jugador que tengáis de seis estrellas. O de cinco que no vayáis a despertar. Y sobre insignias, pues las podéis vender. Eso por un sitio. Luego la otra moneda. Que es el otro mercado. Es en desarrollo de jugador. Estas. Historias de evento. Pues cualquiera de estas. O sea, esta, esta, esta y esta. En los partidos diarios que tenéis que son gratuitos. Vamos a entrar para que los veáis. Aquí en estos partidos diarios es donde conseguís esta moneda. La cartita esta verde. Y esto simplemente tenéis que ir a mercado. Daís aquí a mercado. Ya os lleva directamente. Y bueno. Y aquí pues lo tenéis para vender. O bueno, para vender. Para comprar. Luego tenemos. Las medallas diarias. Que te las dan diariamente. Por completar misiones. Y por entrar. En mi caso. Bueno, hoy no. Creo que no he completado las misiones. Así que las podéis ver. Veis aquí. Son estas. Pues completáis las misiones que os pongan. Y os dan estas cositas. Y bueno. Están muy bien. Están muy bien. Y podéis utilizarlas. Y luego la otra moneda. Que tenemos. Es vendiendo cartas. Al vender cartas. Vamos a ver si nos dejan. Vamos a poner aquí abajo. Fragmento de habilidad. En los filtros. Y al vender cartas estas. De fragmento de habilidad. Dependiendo de la carta. Lo mismo. Te pueden dar 5 o 100. Bien. Bueno. Cartas más especiales. 100. Otras 5. Depende de la carta. SR. Pues en este caso es un 100. Dependiendo de la carta. Que queráis vender. Pues os dan 100 o 5. Y venderlas nada. Es fácil. Simplemente hacéis ese clic. Dáis a vender. Y ya las vendéis. No tiene mucho misterio. Vamos para allá. Y con esto pues nada. Vais al mercado. Y ahí las compráis. ¿Cómo subir las cartas? ¿O qué necesitáis para subirlas? Pues. Bueno. Evolución ya sabéis cómo es. Mejorar también. Y vamos al subir límite. Al subir límite. Vamos a ver si me dejan. Si así está bien. Sí. Perfecto. Pues al subir límite. Las cartas estas. Las potencias de vínculo. Que no son las otras. Las otras necesitáis. De los 3 fragmentos. Pero en potencia de vínculo. Solo necesitáis estos fragmentos. Las piedras pequeñas. Piedra de vínculo. La pequeña. Y en total son 100. Serían 5. 5. 5. Luego otro 5. Bueno. 10. 10. 10. Bueno. 15. Perdón. 15. Y la final que son 25. Si lo sumáis todo. Hacéis los cálculos. Y vais a ver que son 100. Con 100 piedrecitas de estas. Ya podéis subir una carta a tope. Es bastante fácil de subir. Porque son bastante baratas. Y bueno. Al subirla a tope. Pues es cuando te dan los vínculos. Si no os interesan los. El tema de los vínculos. Simplemente el poder de la carta. Pues con llegar al nivel 6. Ya lo tendríais. Aquí ya tendríais el poder. El 10%. Pero claro. No tendríais el poder este. Total de la carta. Para conseguir el total. Tenéis que ir hasta el final. Y bueno. Y aparte de tener la carta. Al nivel máximo. Y a las máximas estrellas. Y ahí ya tendríais el poder. De 1200. En cada característica. Vamos a ver por ejemplo. 100 de estas. Cuántos serían. Pues bueno. Depende de la moneda que cojas. Por ejemplo. La de fragmentos diarios. O fichas diarias. O como se llame. Que es la. Bueno. La mejor para utilizar aquí. La verdad. La de medallas diarias. Porque es la más fácil de conseguir. Y es la que no se suele utilizar casi para nada. Así que bueno. Pues por ejemplo. Para conseguir 100. Para conseguir 100 de estas. Para conseguir 100 de estas. Necesitaríamos. Unas 400. Porque me quedarían en 300. Entonces necesitaríamos unas 400 de estas. Que como veis. 400 de estas. Las tenéis simplemente en los eventos. En los eventos diarios. Ya las tenéis. Entonces bueno. 100. 200. 300. 400. 500. 600. Incluso sobran otras 200. Por lo tanto. Es fácil de subir las cartas. Bueno. Y ahora vamos a hacer un poco de. Bueno. Voy a dar mi opinión. Y voy a decir reflexión. Pero no sé si es la palabra más adecuada. Vamos a dar. Voy a dar mi opinión. ¿Son útiles las cartas? Pues sí. Son bastante útiles. Sobre todo si tienes. Estas especiales. Que en este caso solo hay dos. Pero van a meter más. Entonces van a ser bastante útiles. Porque bueno. Como habéis visto. Suben muchísimo estas. Así que bueno. Van a marcar una gran diferencia. Pero sin tener en cuenta. Estas cartas de vínculos especiales. Simplemente. Estas cartas. ¿Son útiles? Pues son bastante útiles. Porque te dan. Este 10%. Y encima 7200. O sea. Suelen ser bastante buenas. Hay cartas. Que se les parecen. Pero a los jugadores nuevos. Seguramente no las tengan. Entonces bueno. Vamos a cambiar. Por ejemplo. Estadísticas totales. ¿Puede ser? Sí. Estadísticas totales. Como veis. Las cartas. Quitando las cartas. De los personajes. Que estas. Pues tienes que subir la capacidad. Y por supuesto. Que llegan muy alto. De estadísticas. Quitando estas cartas. Como podéis ver. Las cartas. Así más top. Que son. Son 7200. Y por ejemplo. Esta. Pues para un portero. Simplemente me da un 7% de blocaje. Y está al máximo. Mientras que. La que tengo puesta. Mi portero. De esta especial. Bueno. Tengo las dos. Pero. La que tengo puesta. Esta me da un 10%. Tanto. Tanto un blocaje. Como un puñetazo. Entonces. Por ejemplo. La del portero. Es muy muy útil. Lo malo. Es que no puedes poner más de una. Simplemente puedes poner una. Pero. Es bastante útil. Por ejemplo. El tema de remates. Pues en tema de remates. También tengo cartas. Vamos a ver. Que tengo por aquí. Por ejemplo. Tengo esta. Que me da un 7% de remate. Que la mía. Bueno. Estas nuevas. Me dan un 10%. Lo único que aquí. Bueno. Bajaría un poco. Porque esta. Pues se da este 10% extra. Para los jugadores europeos. Esto es ir viendo un poquitín. Lo que os interesa o no. Pero. Aparte de esto. De que dan muchas estadísticas. Y demás. Tiene otro punto. Muy importante. Estas cartas. Y es que. Para los jugadores nuevos. O bueno. Para los jugadores. Para los personajes genéricos. Mejor dicho. Son útiles. Para personajes. Pues yo que sé. Como este mismo. Que no pertenece a nada. A ninguna generación. Ni a nada. Como veis. Son bastante útiles. Porque algunas otras cartas. Bueno. En este caso no. Pero también son genéricas. Pero hay cartas que son específicas. Mientras que estas no. Bueno. Aquí no lo podéis ver. Mejor lo pongo. Ay. Tengo un lío aquí. Aquí por ejemplo. Esta. Esta es muy buena. Pero solo me sirve para selección japonesa. Y equipación de selección japonesa. Mientras que esta. Pues me sirve para cualquier jugador. Cualquier jugador. He incluido el portero. Que es muy curioso. Que un portero tenga una carta de remate. Pero si le puede poner. Así que ahí está. Por lo tanto. Si. Son muy útiles. Sobre todo los jugadores nuevos. Porque a diferencia de otras cartas. Que son de evento. Estas cartas no. No son de tienda. No son de evento. No son de nada. Y las podéis conseguir bastante fácil. Como habéis visto. No son muy caras. Encima podéis comprar varias copias de la misma. Para subirla. Simplemente cogeis varias copias. Vais aquí a evolución. Seleccionáis vuestra cartita. Si está bien así. Vamos a dar al revés. Bueno. Es que ya las tengo al máximo. Creo que las tengo todas al máximo. Si. Bueno. Da igual. Pero aquí en evolución. En lugar de utilizar un material. Pues podéis utilizar la misma. La propia carta. Para subirlo. O sea que está. Está muy guay. Está muy guay. Yo. Si fuera vosotros. Lo que haría. Sería centrarme. Por ejemplo. En comprar unas pocas. Una por cada posición. Por así. Por así decirlo. Como lo tengo yo. Pues aquí. A ver. Va. Bueno. Aquí. Por ejemplo. Aquí. Pues a este defensa. Le tengo puesto el bloqueo y la entrada. A este señor. Le tengo la de bloqueo. Bueno. Del evento. Más otra de bloqueo. Y a este señor. Le tengo entrada. Y esta de bloqueo. La voy a cambiar. Porque me da también un 10% de 7200. Pero. La de bloqueo. La de vínculo. Me da encima el vínculo. Por lo tanto. Gracias a ese vínculo. Podré aumentar esta carta. Entonces. Me es más útil. Que esta carta. Y. Por ejemplo. A los defensas. Les tengo eso. Bloqueo y entrada. Luego. A los centrocampistas. Pues depende un poco. De lo que hagan. Bueno. Aquí a Chubasa. Le tengo la suya. Porque es muy buena. Pero por ejemplo. A este señor. Que ya sé que no es centrocampista. Es delantero. Pues le tengo regate. Y remate. Así que bueno. Luego. A este señor. Le tengo la suya. Pero le tengo remate. Y. Bueno. Él solo tiene remates. Que no me interesa nada más. Pero le podría poner. Por ejemplo. La de entrada. Si le ponéis una carta de entrada. O la de regate. Ya un poco. Depende de cada uno. A este señor. Como le tengo. Su habilidad de pase. Y aparte de eso. Le he puesto un contra. O sea. Una habilidad de corte. De intercepción. Perdón. Pues le tengo puesto. La de pase. Y la de intercepción. Y básicamente. Así. Va a ir ajustando. Y al del portero. Por supuesto. La suya. Es muy muy buena. Y luego. Aquí en el centro del campo. Pues tengo que cambiar esta. Esta tengo que cambiarla. Y ponerle la de pase. Porque este señor. Pues bueno. Tiene tiro. Pero aparte de eso. Tiene pase. Entonces bueno. Me viene mejor la de pase. Pero esto. Pues tengo que conseguirlos todavía. Que no las tengo. Aquí también le tengo que poner la de regate. Remate y regate. Y bueno. Ir ajustándolo. Porque la verdad es que se nota bastante. Se nota bastante. Dicho esto. No sé qué más deciros. Aprovechar los eventos. Por supuesto. Y conseguir estas cartas. Por supuesto. Seguramente vuelvan. Vuelvan en un futuro. Y las otras. Son las mejores actualmente. Creo que no me he dejado nada. Creo que ya sabéis cómo comprarlas. Cómo subirlas. Pues es fácil. Como podéis ver. No cuesta mucho subirlas. Te dan muchísimas estadísticas. Y para los jugadores que están empezando. Para los equipos nuevos. Y para los jugadores estos genéricos. Pues son muy muy buenas. La verdad. Muy muy buenas. Yo tengo aquí el equipo. De primaria en Nankatsu. Que son básicamente los personajes. Con los que empiezas. Bueno. Y alguno más. Pero básicamente los personajes. Con los que empiezas. Y como veis. Le tengo puestos a todos. Porque se nota mucho. Es bastante bueno. No tengo nada más que decir. Espero que os haya ayudado el vídeo. Que os haya servido. Que os aclara alguna duda. Que hayáis podido tener. Y bueno. Cualquier cosa. Me dejáis en los comentarios. Y nada. Nos vemos en un próximo vídeo. Como siempre. Ya sabéis. Dadle a like. Suscribiros. Compartidlo. Dejad lo que les hago en los comentarios. Soy muy repetitivo. Y hasta la vista.